Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO y hoy vamos a analizar a nuestro Mega 100 pies favorito de este juego y que se llama Scolipid, un Pokémon tipo bicho y veneno que cuenta con 1.15.14, su rank número 1 para PvP que llega a un máximo CP de 1500 a nivel 23, con un ataque de 130, defensa de 121, vitalidad de 108. Y los ataques que tiene que llevar según PvPok es pulla nociva de rápido y bomba lodo y tijera X de cargado lo cual bomba lodo va a necesitar 8 pullas nocivas para tirar un bomba lodo y 5 pullas nocivas para tirar un tijera X. Acá partimos con el entrenador Lucas Chanta, te mando un saludo muy grande desde acá. Y tuvimos unas peleas copadas, estuvimos muy buenas. Acá tiramos nuestro Medanium, que le tiramos un excelente a ese Blazer que ya estaba sin escuditos, nos tira a su Ampharos lo cual Medanium lo resiste muy 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 bien. Nos va a tirar un ataque de cargado, lo cual nada, lo dejo pasar porque quería tirar a mi Scolipid. Le pude haber tirado el terremoto, lo sé, pero quería ver cómo reaccionaba Scolipid ante Ampharos, básicamente. Le tiramos un tijera X para ver cuánto daño le hace y le hace un daño bastante copado. Como siempre, al principio no sé qué Pokémon es poner con el bicho que voy a usar, que voy a implementar, porque es la primera vez que lo uso, literalmente. Esta fue la primera vez que usé Scolipid, lo subí para este video. Y nada, se la banca bastante bien. Acá digo, bueno, vamos a ver cuánto aguanta un hidrocañón. Si lo aguanto, no lo aguanta. A ver, pum, no. No lo aguanta. Total, tenía mi Medanium atrás con un planta feroz cargado, así que no me preocupaba por eso. Pero bueno, la idea es que brille Scolipid. Así que ya saben, no aguanta un hidrocañón a mitad de vida de Swampert. Y bueno, pasamos a la segunda pelea contra Luka Chanta de nuevo. Empezamos bastante bien con Scolipid vs. Jampluff, que lo quería ver sinceramente en acción, a ver cómo se desempeña con la pelota azul de la muerte. Cargamos un tijera X hasta el excelente. Y le saca, no le saca mucho, pero con los básicos le saca bastante energía. Y acá obviamente voy a tener que cubrir, porque ese área Lace nos va a estar sacando bastante, bastante vida. Así que, nada. Eso, nos cubrimos. Y después vemos, si nos va a tirar otro, lo dejamos pasar para ver cuánto le saca. Ahora nos va a tirar otro, lo dejamos pasar para ver cuánto daño le hace un área Lace a Scolipid. Y se la banca bastante. La verdad que me sorprendió. Se la banca bastante, bastante bien. Lo terminamos bajando básicos, gastamos un escudo. Sí, pero derrota a Jampluff tranquilamente. Es muy, muy buen counter de Jampluff. Acá le vamos a tirar un Bomba Lodo en toda la cara a lo que venga. Lo que sea que entró, le voy a tirar un Bomba Lodo. Lamentablemente era un One Bird. Lo pudimos haber sacado más con tijera X. Hasta quizás quise sacarle un escudo. Pero bueno, no sabíamos lo que iba a venir. Yo le quería tirar a lo que venga. Como ven, el Bomba Lodo y el tijera X saca prácticamente lo mismo. Así que en este caso siempre es mejor tirar, obviamente, a tijera X. Y no irse por el Bomba Lodo. Además que bueno, porque el Whamper es tipo tierra-agua, ¿no? Más que nada por el tierra, que es neutro. Bueno, no es muy efectivo al tierra, básicamente. Acá hacemos un cambio más rápido a nuestro querido Cafforn. Que la verdad que amo la gotita. Es muy linda la gotita, me gusta mucho. Y hace bastante que no la usaba. Y nada, cubrimos esa Inshank, porque nos iba a estar sacando bastante vida. Aunque no lo parezca, nos iba a estar dejando rojo prácticamente. Y necesitamos debilitar a ese Blazek en sí o sí. Vamos a tener un Water Ball calgado para tirarle a lo que venga. Era el Whamper con muy poquita vida y lo terminamos bajando básicos. Así que nada, GG. Segunda pelea. Vamos a la tercera y última pelea. Empezamos bastante bien con Meganyum. Y él empieza con Ampharos. Le vamos dando de básico, le vamos dando de básico. Lo vamos contando, obviamente, siempre. Nos va a tirar un ataque cargado. No pasa nada de espuñotrueno, seguramente. Aunque también puede ser... Creo que es... O qué es lo que tiene. Puede ser, no lo sé. La cosa es que le vamos a tirar un Frenzy Plant para sacarle un escudo. O sacarle bastante vida, porque Meganyum le saca mucha vida. Como ven, lo debilita. Nos va a tirar Jamplaf. Jamplaf, Jamplaf. Lamentablemente no pudimos encerrar ese Jamplaf. Con Scolipid, porque seguramente ahora se va a ir. Pero bueno, vamos a cubrir el primer ataque. Para... Nada. Nos tira a Koso. A Ferrotorn. No tenemos absolutamente nada que hacer en esa match, me parece. Pero es bueno para saber cuánto daño le hace a Ferrotorn. El tijera X le saca un daño copado, digamos. Normal. Lo bueno es que lo carga bastante rápido. Y lo puede spamear y le sacó bastante vida. Y con los básicos también le saca bastante vida a Ferrotorn. Acá lo voy a dejar pasar seguramente. No, lo escude. Iba a hacer un Power Whip. No nos hubiera sacado tanto, me parece. Ahora lo vamos a comprobar. No nos saca mucho, me parece. Porque resiste planta, básicamente. Porque es bicho. Acá cargamos un poquito de más. Hacemos un cambiazo rápido. Para ver si... Bueno. Quise tirar el cargado. Ahí, allí, allí. Nada. Le debilitamos al Ferrotorn. Nos tira a su Jamplaf. Nos va a tirar una Relays seguramente. Y nos va a debilitar. No, nos dejó muy, muy, muy tocados. Pero no nos debilitó. Acá nos tiramos un Frenzy Plant. Aunque sea, no le va a hacer absolutamente nada a Jamplaf. Ni coquillas le hacen. Ni coquillas. Nos va a farmear. Nos va a farmear. Pero vamos a llegar a otro Frenzy Plant. Para sacarle un poquito más de vida. Aunque sea ese condenado Jamplaf. Y lo dejamos en amarillito. Lo dejamos en amarillito. Pero ya no tenemos escudo. Si él tiene todavía no. Si tenemos a Castform atrás. Y tenemos a Escolipid. Así que nada. Con esa vida ya Jamplaf se hace la partida. Literal se hace la partida. Me tira energía y bola. Me sacan mucha energía. Le vamos a tirar un Weather Ball. Va a usar el escudo seguramente. Y va a estar llegando a tirarme otro cargado seguramente. Ahí cambiamos. Para sacarle el último escudito con Escolipid. Nosotros ya no tenemos escudo. Él le gastó su último escudo. Lo hubiera matado. Y ahí nos gana por prioridad. Nos gana por prioridad. O no sé. Primero fue su ataque. Y después fue el mío. No lo sé. Pero quizás si dejaba a Gafform. Y no tiraba a Escolipid. Capaz ganaba. Puede ser. Puede ser. La cosa es que tenía el ataque cargado. Y no lo tiró. Así que nada. GG peleas. Muy buenas peleas. Pasamos al siguiente combate. Contra Fer Silvero. Tomando un saludo enorme. Desde acá. Y espacio publicitario. Porque tardan en arrancar. Discord abajo en la descripción. Siempre lo digo. Denle like también. Y comparte con sus amigos. Porque eso es mucho. Muy importante. Y vamos a empezar con la pelea. Me engaño contra Jamblas. Empezamos muy mal. Cambiamos rápidamente a Escolipid. Nos va a cambiar a su Cafform. Que lo cual Escolipid no lo aguanta muy bien que digamos. Pero lo aguanta dentro de todo. Como para tirar un bomba lodo. Y sacarle bastante vida a ese Cafform. La verdad que por el cambio. Ya eso compensó bastante. Bastante. O compensó que se haya comido todo el bomba lodo. Acá nos va a tirar un ataque cargado. Lo cual no tenemos nada que hacer ahí. Nos mata sí o sí. Así que lo dejamos pasar. Bien. No pasa nada. Vamos a entrar obviamente con Cafform. Pelea de Cafform. Solcito y Gotita. Lo farmeamos enterito. Ahí se... Bueno, enterito no. La poca vida que tenía. Lo farmeamos. Y nos tira a su Jamblaff. Con un ataque cargado ya. Acá digo. Me querría reabaitear. No me querría baitear. Vamos a cubrir por las dudas. Y no. No me quería baitear. Nos tira a un Argibola. Le vamos a tirar un Weather Ball. Que no le va a hacer tanto daño. Pero por ser ataque de agua. A un ataque tipo... A un bicho tipo planta y volador. Le saca bastante. Sinceramente. Está bien. Ahí se cubrió. ¿No? Pero... Pero creo que le peleé en otra pelea. O en esta misma. Y le pegué. Creo que es ahora. Sí. Ahora mismo. No. Yo ahí no sé por qué no tiré el Weather Ball. No lo sé. Lo quise farmear un poquito más. Habré contado mal. Él... No sé. Hizo dos básicos y tiró. O sea... No entiendo. No entiendo. No entiendo. Pero bueno. Dijo la China. No entiendo. No entiendo. Dijo la China. Pero bueno. Ay me río solo. Por favor. Nada. Le tiramos a Meganion. No tenemos nada que hacer contra la pelota. Esa ya... Ya está. Ya está. O sea... Area Lace. Pum. Mirá. Saca muchísimo. Y... Nada. Tiene un Pokémon atrás todavía. Le vamos a llegar a tirar otro... Otro Frenzy Plant. Pero... Nada. No tenemos nada que hacer contra lo que tiene atrás. Aguantamos ese Frenzy Plant. Ese Area Lace. Muy tranquilamente. Le tiramos el Frenzy Plant. Para debilitar a Shablas por lo menos. Y ver el último. Es el último Pokémon que tiene. Que era... Ya está. Era Crustle. Ya está. No tiene nada que hacer. Crustle. Pasemos a la siguiente pelea. Acá. Scolipid contra... Cradily. Curioso. Porque Cradily es tipo planta roca. Roca nos debilita. Nos hace pelota. Pero con un... Excisors. Le sacamos bastante energía. Acá digo... Bueno. Me va a baitear. Me quiere baitear. No me cubro. Está nice. Súper efectivo. Chau Scolipid. No tenías nada que hacer ahí. Se fue. Tuve que haber cubierto. Tuve que haber cubierto. Ahí seguro. Pero bueno. Me tiramos acá a form. Ahí quise hacer un cambio me parece. Pero no lo hizo. Para que me engañe y se coma el ataque de Cradily. Pero bueno. Parece que no salió. Y ahora... Tampoco salió. Y ahí salió. Gracias. El cambio anda medio mal. No sé si a ustedes les pasa. Que le anda medio mal el cambio. A mí por lo menos a veces me anda mal. El cambio. No digo que por eso pierdo. Porque pierdo. Porque soy manco a veces. Nada más. Pero... Eso. Acá le vamos a tirar un Frenzy Plan. Para ver si le podemos meter un escudo por lo menos. Pero no. No... No llegamos a tirárselo. Nos bajó el meganium. Nos queda todavía... A nuestro... Cafform Gotita. Le vamos a tirar un Weather Ball. En la cara a ese Cafform Solcito. Se cubre. Nos cambió Crustle. Ey. Nos cambió Crustle. Pero bueno. Crustle es débil al agua también. Por ser tipo roca. Así que un Weather Ball le va a sacar bastante. Bastante energía. Y ya con los básicos simplemente le sacamos mucho. Buen counter. Cafform contra Crustle. Bastante buen counter. Me gusta. Le saca mucha vida. Y con los básicos le saca bastante también. Lo llegamos a farmear. Lo llegamos a farmear entero. Y le dimos vuelta a la partida también. Le dimos vuelta a la partida también. Porque... Nada. Estamos Cafform contra Cafform. Yo hago el... El solcito. Fuego. Y ya está. Un Weather Ball. Ya creo que lo debilita. Sí. Efectivamente. Lo debilitó. Bueno. Buenas peleas. GG. Muy buenas. Excelentes peleas. Ahora empezamos la tercera pelea. Le empiezo con Scully Pit de nuevo. Él me tira a Cafform. Acá tenemos que cambiar ya de la nada. Le tiramos a nuestro propio Cafform. Nos va a tirar a Crady Lee. Le vamos a tirar un Weather Ball a ese Crady Lee. Que lo cargamos siempre hasta el excelente. Casi se me da una pelotita. Pero no se fue. Y le saca un daño. Por ser tipo agua. Nada. Y le saca bastante. Por ser tipo agua. Digamos. Dejámoslo ahí. Le saca bastante. Nos tira un Leaf Blade. Y nos debilita a Cafform. Le vamos a tirar obviamente a Scully Pit. Para que le entre todo un X-Sizer. O tijera X. En la cara. Cargándolo hasta el excelente. Obviamente. Y se cubre. Se cubre el ataque acá. Digo. Bueno. Vamos a cubrir. Sí. Sí. Vamos a cubrir. Porque podía ser Stonage. Y nos iba a one shotear. Le seguimos pegando básicos. Cargamos otro nuevo tijera X. Pero él cargó primero. Él cargó primero. Acá digo. No puede ser Stonage. Era Stonage. Ok. No pasa nada. No pasa nada. Entra Megaño. Ni debilita a Creely. Tengo un escudo todavía. Él tiene dos Pokémon. Yo tengo uno solo. Entra Cafform. Digo. Bueno. Cubrite. Porque es tipo fuego. Acá lo único que tengo que hacer. Es conectar el terremoto. Tengo que conectar el terremoto. Tengo que cargar un poquitito de más. Y barquearle ese escudito. Para que después le entre el terremoto. Barqueado escudo. Y llegamos. Casi amuseamos el terremoto. Pero él llegó primero. Ya lo tenía cargado ahí. Y nos tiró un Waterball en la cara. Ahí está. Sí, sí. Sí, sí. Muy buenas peleas. Muchas gracias por participar. Y a Lucas también obviamente. Y a todos los que participan en el video. Siempre se los agradezco. De corazón. Y nada. Empezamos ahora la pelea contra Sevengab. Sevengab. Te mando un saludo y un abrazo desde acá. Entonces empezamos con Kindra. Con Kindra me resultó bastante bien Scolipid. Me resultó bastante bien. Si ustedes tienen alguna sugerencia de con qué combinarlo Scolipid. Me la dejan en los comentarios. Ya saben. No hay ningún problema. Yo lo leo todo en los comentarios. Pero bueno. En este caso con Kindra me lo sentí bastante bien. Pero bueno. Cabe aclarar que también en estas peleas estaba demasiado dormido. O sea. Había dormido creo que tres o cuatro horas. A la noche. Y estaba muy dormido haciendo estas peleas. Pero bueno. Todo sea por el video. Y ver cómo Scolipid participa. Perdí algunas. Gané otras. Pero bueno. Nada. La cosa es que. La cosa es que. Scolipid se ve. ¿No? Como pelea. En este. Bueno. Ahora está Shiftry. ¿No? Pero. Se ve. La idea está. Le tiro un Octazuka. A Shiftry. Nosotros tenemos a Shiftry. Que es un spammer. Ya dije. El video lo tienen por ahí también en el canal. Ya le hice videito a Shiftry. Siempre lo uso. Es muy buen Pokémon. Y ahora que se viene en Community Day. Opa. El Shiny ese. Y le van a poner Semilladora. Va a ser lo mismo. Pero. En vez de. Ataque siniestro. Va a ser ataque tipo planta de básico. No sé. Yo lo veo ahí medio. No tan necesario. Digamos. ¿No? Me hubiera gustado otro Pokémon de Community Day. Pero. Pero bueno. Hay que jugarlo. Como todos los Community Days. Se juega igual. Y. Obviamente todos queremos el Shiny. ¿No? Así que. Hay que. Hay que jugarlo. No sé cómo será. Si ahora. Van a poner tres horas. Seis horas de nuevo. Como hicieron la vez pasada. Con el de Abra. No lo creo. Pero. Espero que no. Aposta. Espero que no sean seis horas. Porque. Fueron muchas horas. Fueron muchas horas de Community Day. Sentado. Una silla. Jugando. Encima de los juegos en directo. Con el de Community Day. Voy a hacer lo mismo. Así que. Ya lo saben. Si quieren venir a verme. Y comentar ahí. Pasar un rato. Mirando videos random. Y. Hablando. Charlando. De todo un poco. ¿No? Voy a estar ahí en directo. Ese día. Haciendo el. Community Day. Pero bueno. Volviendo al tema de la pelea. Se aguanta. Se aguanta el ataque. Bastante bien. Creo que fue un resplandor que le tiró. Scolipid. Se lo aguanta bastante. Bastante bien. Acá. Tenemos un X-Azor. Se lo tiramos. Le saca bastante. Que ya lo habíamos visto me parece. En la primera pelea. Segunda. Por ahí. Nos va a tirar un ataque cargado. Lo cual decidimos no escudar. Nos va a tirar un Power Whip. No pasa nada. Lo aguanta. Lo aguanta. Lo aguanta. Y casi. Casi. Casi llega a tirar otro Tijera X. No pasa nada. Tenemos nuestro Kindra. Que vamos a estar farmeando a ese. Ferrothorn. No sé si voy a escudar o no. Escudamos. Muy bien. Sí. Viene allí. Viene allí. Farmeamos. Ahora sí. Farremos al Ferrothorn. Nos va a tirar el próximo Pokémon. Que seguramente sea Crustle. O por ahí. A ver. Vamos a ver qué es. Y efectivamente. Ir a Crustle. Le vamos a tirar un Octazuka. Supongo. Porque quise cambiar. No lo sé. ¿Por qué quiero cambiar a Shiftry? ¿Quién le gana a Crustle? No sé por qué quiero cambiar. Pero bueno. Te exijo. Estaba muy dormido. Insisto digo. Estaba muy dormido. Ese día. Que fue ayer. Fue ayer. Me cambia a Escaballer. Y nada. Shiftry lo tiene que hacer ahí. O sea. Ahí venga. Está el escudo. Pero no tienes nada. Nada. Nada que hacer ahí amigo. Te destroza. Ese Escaballer. Pero bueno. Vamos a hacer lo posible. Aparte. El Kindra tenía muy 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 poca vida. Perdón. Me duele un poco la garganta. De esto hablar todo seguido. Unos 15 minutos. Es medio engorroso. Pero bueno. Sigamos. Le tiramos un Leaf Blade. No le saca casi nada. Ay Dios mío. Y nos va a tirar un ataque cargado. Ay Kindra. Y está. Chao Kindra. Rerun. Chao. 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 Adiós. Pero bueno. Seguramente quise hacer ese cambio. Para que Shistri se coma el ataque de. De Koso. De Krastel. Para yo tener a Kindra con full vida. Pero parece que no. No me saqué. Acá empezamos de nueva cuenta con Scolipid contra Jampluff. Que ya lo habíamos visto en acción. Y ahora. Lo vemos de nuevo en acción. Se come el ataque. No le saca casi nada. Acá vamos a dejar pasar el ataque. Porque ya sabemos. Los que nos saca. Entonces no nos saca tanto. Que digamos. Saca mitad de vida. Si. Pero no nos saca tanto. Tenemos chance de ahí. De aguantar un poquito más todavía. Nos saca Galvantula. Nosotros. Como enfermitos mentales. Que soy. Como enfermo mental que soy. Le tiro a Kindra. Bien. Le tirás un Kindra. Bien. Por eso digo. Esas cosas me pasaban mucho más seguido antes. De equivocarme. Que Pokémon tirar. Me pasaba mucho. Mucho antes. Ahora no me pasa tanto. Que digamos. Me pasa todavía. Pero no. Tan frecuentemente. Como me pasaba antes. Antes me pasaban. No sé. De seis peleas. Me pasaban. Tres veces. O dos veces. Eso. Y era. Un garrón. Porque. Nada. Te equivocas. Pues. Cuestión que lo sacas con la práctica. Acá tenemos. Ya el Octazooka cargado. Pero he decidido dejarlo pasar. Porque ya no tiene sentido. Dejarlo a. A Kindra. Y. Aparte vamos a. A ventajar los escudos. Y nos quedamos sin escudo. Aparte. También quería ver a Scolipid. Matando a ese. Querido. Jampluff. Que no sé si va a estar cubriendo. No. No cubre. Pero. Casi lo mata. No lo mata. Y le llega a tirar. Un básico más. Para poder hacer daño. Al próximo Pokémon. Acá. Llegamos. Al. Bomba Lodo. Llegamos. Muy justo. Pero llegamos. Se cubre. Le sacamos su último escudito. Hacemos un cambio a Shiftry. Medio Kamikaze. Pero. Hacemos el cambio a Shiftry. Total. Scolipid. Ya tenía muy poca vida. Y. Nada. Llegamos a tirar un. Un Leaf Blade. Y no. No lo tiró. Lo tiró el primero. Pero bueno chicos. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.